Oigan, como que hoy, no sé, no sienten que salió el sol mucho más intensamente. Algo así como que se dibuja en el cielo, que no sé qué, qué, qué sé yo. Pero aquí en la tierra, en este foro, tenemos a dos grandes protagonistas de una película que no se pueden perder. Maite Perroni y Iván Sánchez están con nosotros. Con una maravillosa historia. Y vienen a platicarnos sobre este estreno. Bienvenidos los dos. Buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos aquí. Muy bien, emocionados. Gracias por invitarnos aquí. Tan acogidos aquí, tan ricos. Así Madrina le hace. Siempre acoge a quien está tan guapo como tú. Ya estamos. Ya estamos. Le da un día que todos son de su condición. ¿Cómo está la luna? Oigan, ¿cómo se dibuja el amor? ¿Cómo le hace uno? ¿Cómo le haces, Maite Perroni? Bienvenida. Caóticamente. 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 Sofía, que es mi personaje en la película, tiene un caos. Su vida en este momento es muy desordenada porque siempre está haciendo carretas. Carreteras, perdón. En el espacio. Entonces, es una carrera poco común. Es una... ¿Qué carrera es? ¿Cómo se llama? Astrofísica. Astrofísica. Yo nunca le he visto. Claro, y él es vulcanólogo. Entonces, hablamos de dos personajes que se dedican a cosas poco cráneas. Y él anda por ahí arriba y yo la aterrizo. Exacto. Y sí, que llegó a aterrizarme y me dio una zarandeada y luego ya verán qué pasó. Oye, pero justo estábamos platicando ahorita fuera del aire que es una historia diferente a las que acostumbramos a ver en las historias mexicanas. Con una fotografía maravillosa y con una historia bastante bonita de cómo a veces estamos buscando todo en el universo, en las estrellas. Y esas estrellas están en la Tierra. Sí, y nos olvidamos de plantarnos en el presente. Así es. Oye, pero también justamente Sofía pone de pretexto mucho la chamba para no hacer su vida. Exacto. Eso lo hacemos muchas mujeres. Evadir, evadir, evadir todo, ¿no? Es como no relacionarse, no tener amigos, no creer en el amor, no involucrarse en eso. Entonces, todo es a partir de una pasión que es su carrera, pero también es un símbolo de evasión total. Pero ¿hasta qué? Hasta que aparece un Raúl hermoso por ahí. Hasta que le chocan el carrito. Y le chocan el carrito. Exacto. Nunca mejor dicho. Y chocan los carritos. Y chocan los carritos. Oye, Iván, ¿tú crees que estos accidentes ya están escritos en el universo y por eso estas coincidencias, de pronto ponen el amor de tu vida? ¿Crees que así es la vida real? A veces sí, a veces no. Yo creo, o sea, sí hay algo que está por ahí siempre esperándote, pero yo sí confío y creo que cada uno pone la energía en un determinado lugar y cosas empiezan a suceder. Ahora, hay que estar un poco alerta porque si no, pues eso, estás en tu chamba y no levantas cabeza, ¿no? Y no te das cuenta de que aquí al lado tienes algo que tú sin querer estás provocando, ¿no? Claro. Oigan, ¿en qué fue lo más divertido que vivieran en la filmación? Porque yo creo que hubo de mucho, ¿no? O sea, por todos lados, cosas buenas, cosas malas. ¿Lo más divertido? Cuando le chocaron el carrito. ¿Sí? No, pero digo dentro de la filmación. Tuvimos la oportunidad de estar en Cholula, en Puebla, un pueblo mágico de nuestro México querido y la verdad estuvo increíble poder filmar ahí porque es también nosotros mismos conocer un poquito más de los rincones de nuestro México y está en el observatorio en donde está en uso uno de los cinco telescopios que se utilizan en el mundo y qué mejor que México tenga esta oportunidad. Está en la punta, ¿no? Sí. Hasta arriba. Nosotros estamos viendo las imágenes. Es maravilloso. Y supongo que también tuviste que aprender a estudiar todo esto, porque también para la actuación tienes que aprender de lo que estés haciendo, ¿no? Por lo menos entender de qué habla el personaje. Tuvimos la oportunidad, bueno, Iván vio documentales, yo hice una videollamada con una astrofísica que hay en Barcelona que me contó un poco cómo es su vida y su forma, pero a la hora de la hora la verdad es que falta tanto para realmente entenderlo. Oye, y con esa persona con quien hablaste también su vida es muy etérea. Sí, está un poco masal. Total, total, total. Sí, 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 total. Oye, es la hora de la prima, además Ana Laura se llama, ¿no? Sí, exacto, exacto. Pues Ana Laura conoció a esta mujer, a Elena, y entonces se le encendió la luz y de ahí viene la película realmente. Guau. Oye, de repente, viendo un símil hacia los dos personajes, ni ver tanto hacia arriba ni ver tanto hacia abajo. Buscar un equilibrio, que es la manera en la que los dos finalmente en algún momento de la historia se encuentran, ¿no? Exacto. ¿A dónde van? Yo a Australia. Yo a Australia, pero no voy a decir más. ¿Qué es la película, Mauricio? ¿Cuándo se estrena? ¿Qué carácter se estrena? Este viernes. Este viernes es 31. Y aparte es importantísimo porque las películas tienen una vida muy corta. Sí. Y si el primer fin de semana no funcionan, pues ahora el fin de semana es así. ¿De qué manera van a estar realineados los astros este fin de semana? Híjole, Dios quiera. No, 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 no. Pero los volcanes también tienen mucho que ver ahí en la historia. No, pero la verdad es que, y lo tengo que decir en ese bollazo, son dos actores muy queridos por el público mexicano y también a nivel internacional. Así que aprovechemos este viernes en muchísimas salas en todo México, ¿no? Sí, muchas gracias. Oigan, ¿en la película es para toda la familia? Sí, para toda la familia. Muy divertido, es una historia súper bonita, es una comedia romántica, está bien padre, bien bonita historia. Y son bien feos, como que no se antojan de saber al cine. Imagínatelo. Es como estar así. Oye, pero además, Iván, vienes regresando ya hace unos meses de España que estuviste haciendo una obra maravillosa guardaespaldas. ¿Cómo te fue ya? Bien, la verdad fue una súper experiencia. Regresar a tu tierra. Sí, además haciendo un musical brutal porque era brutal la puesta en escena. Con una mexicana también con un sabor. O sea, de verdad tienen que traer a Fela y darle a este país porque de verdad es un talentazo brutal. Oye, Maiti, tú con la música no paras también, te vemos en todas las portadas. ¿Cómo vas a dejar la música? ¿Sigues en la actuación también siempre? ¿Qué onda? Ay, no sé, yo ya ando todo lo que... ¿Qué cosas más? Me encanta actuar. Actuar me apasiona y la música me divierte, me encanta la música, me gusta estar en el escenario, compartir con el público. Así que cada una tiene su forma. Tiene su lugar. Es como que te den a elegir entre un hijo y otro. Claro, es complicado. Está complicado. Con los dos. Pues pasa un ratito con un niño y un niño. Oigan, viernes entonces, a partir de este viernes en muchísimas salas de toda la República Mexicana. ¿Van a pasar fronteras? ¿Hay estreno próximo para Estados Unidos? Yo creo que en un mes, creo, por ahí. No se sabe todavía. Un mes después de la estrenada. Increíble. Gracias de verdad por estar con nosotros. A todos lo que dijeron es bien, bien importante. Primer fin de semana. Así es. Por favor. Este fin de semana. Este viernes 31 de agosto dibujando el cielo. Un besito del mundo. Gracias. Ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias, Maite. Gracias, Iván. Gracias por invitarme. Salve el sol con esa película también. Salve el sol. Y vuelve. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Salve el sol.